La pelea por hacerse de los puestos del Comodín de la Liga Americana está al rojo vivo. Hasta cinco equipos aspiran a estar en los dos puestos para poder jugar el juego de Comodín el próximo 5 de octubre. De eso estaremos hablando en los próximos minutos. Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Beso. Cuando quedan menos de dos semanas para dar por terminada la temporada regular, la lucha por los puestos del Comodín de la Liga Americana están totalmente inciertos y muy emocionantes. Hasta cinco equipos todavía mantienen esperanzas de poder hacerse un puesto entre los dos equipos que tendrán que jugar el juego de Wilcar el próximo 5 de octubre. Para el momento del presente programa, al 22 de septiembre, las posiciones de Wilcar están de esta siguiente manera. En el primer puesto están los Mediarrojas de Boston, con una marca de 87 triunfos y 65 derrotas, con juego y medio de ventaja sobre los Azulejos de Toronto, que a su vez ocupan el segundo lugar de el Wilcar, con marca de 85 triunfos y 66 reveses. Si hoy terminara la temporada regular, el juego de Comodín de la Liga Americana sería en el Fenway Park, en el cual los Mediarrojas estarían recibiendo al equipo de los Azulejos de Toronto. Sin embargo, hay tres equipos que pretenden amargarle este plan a los Mediarrojas y a los Blue Jays. Nos referimos a los Yankees de Nueva York, que solamente están ubicados a medio juego de distancia de los Azulejos de Toronto, con marca de 85 triunfos y 67 reveses. Y un poco más distantes, pero igual con alguna probabilidad de hacerse con los puestos de Comodín, están dos equipos representantes de la División Oeste de la Liga Americana. Nos referimos a los Atléticos de Oakland y a los Marineros de Seattle, ambos con idéntico récord de 82 triunfos y 69 derrotas. Están a tres juegos de distancia del segundo puesto de Comodín, que, como dijimos, lo ocupa en este momento los Azulejos de Toronto. Cabe destacar el hecho que, si bien matemáticamente los cinco equipos que hemos nombrado todavía pudieran ser titulados campeones de su división, en la práctica esa tarea luce poco menos que imposible. En la División Oeste de la Liga Americana, los Reyes de Tampa Bay disfrutan de una ventaja sólida de seis encuentros contra los Mediarrojas de Boston, al tener hasta el momento una foja de 93 triunfos y 59 caídas. Por su parte, los Astros de Houston, con marca de 90 ganados y 61 perdidos, tienen ya una ventaja de ocho juegos de distancia en relación con los Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle, y tienen ubicado en cuatro el número mágico para poder ser titulados campeones de la División Oeste de el Joven Circuito. De esta forma, pareciera que las aspiraciones reales que tendrían Mediarrojas, Azulejos, Yankees, Atléticos y Marineros, se decanta por conseguir alguno de los dos puestos del Wilcar para poder enfrentarse en un juego único, y luego de allí, superada esa alcabala, estar formando parte de los equipos que estarían disputándose en primer término en las series divisionales, y seguir vivos con la esperanza de poder arribar a la ansiada serie mundial. En el día de ayer, estos cinco equipos, de los cuales vamos a hablar sobre sus probabilidades de acceder a la post-temporada y el calendario que les queda por cumplir hasta el término de la temporada 2021, tuvieron suertes dispares, puesto que cuatro de ellos pudieron llevarse la victoria, y uno solo resultó como perdedor. En primer término, tenemos que todos los representantes de la División Oeste de la Liga Americana pudieron resolver la papeleta con sus partidos. Los Mediarrojas de Boston, en calidad de home club, vencieron a los Meds de Nueva York con pizarra de seis carreras por tres. Por su parte, los Azulejos de Toronto pudieron salir del duro escollo que representan los Reyes de Tampa Bay, y en calidad de visitante, se impusieron cuatro carreras por dos para estar todavía conservando el segundo puesto del Wilcar en el Joven Circuito. El tercer equipo en discordia de la División Oeste de la Liga Americana, los Yankees de Nueva York, también pudieron ganar su encuentro, recibiendo a los Rangers de Texas, que tuvieron una fácil victoria, siete carreras por uno, que lo mantiene ahí bien pegadito, de poder aspirar tener uno de los dos puestos del comodín al término de la presente temporada. Por su parte, los Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle tuvieron un enfrentamiento entre ellos, y en este enfrentamiento, la suerte se inclinó a favor de los Marineros de Seattle, quien estando de visita en el Ring Central Coliseum de Oakland, pudieron vencer cinco carreras por dos a los Atléticos, y los empataron en el standing de su división, y se colocaron ambos equipos entonces a tres juegos de poder aspirar el segundo puesto del comodín de la Liga Americana. Veamos entonces qué compromisos le quedan a estos cinco equipos en lo que resta del calendario regular de 2021, para ver cuál de ellos pudiera tener el calendario más accesible y cuál de las divisas tendría mayor dificultad en cuanto a sus contrarios para poder acceder a las victorias tan necesarias para llegar a la postemporada. En primer término, vamos a hablar de los Mediarrojas de Boston, que son los que hasta este momento ocupan la primera plaza del comodín del joven circuito. A los Mediarrojas de Boston le quedan por realizar diez encuentros, cuatro en calidad de home club, y los seis últimos encuentros del calendario regular los tendrán que ejecutar en calidad de visitante. En primer término, estarán terminando en el juego de la noche de hoy la serie que tienen contra los Meds de Nueva York en su casa del Fenway Park. Posteriormente, en la serie del fin de semana, estarán recibiendo a uno de los rivales directos por la disputa al comodín del joven circuito. Nos referimos a los Yankees de Nueva York, con quienes tendrán tres encuentros a partir del viernes 24 de septiembre hasta el domingo 26 de los Corrientes. Luego de allí, los Mediarrojas de Boston tendrán que viajar específicamente en primer término a Baltimore para enfrentar a los Orioles desde el 28 hasta el 30 de septiembre. Y posteriormente, cerrarán el calendario regular en Washington, disputando los tres encuentros contra esta divisa de la Liga Nacional del primero al 3 de octubre. Cuando uno observa este calendario de los Mediarrojas de Boston, pareciera que el mismo es bastante asequible, porque además de estar enfrentando a los Medias de Nueva York en la jornada de hoy, que tiene un récord negativo, están cerrando sus últimos seis encuentros contra los colistas de la División Este tanto de la Liga Nacional como de la Liga Americana, lo cual teóricamente le daría mayores probabilidades al equipo de Nueva Inglaterra de poder ganar ambas series y con ello estar prácticamente asegurando su participación en post-temporada. En estos momentos, quizás tomando en cuenta la facilidad de lo que supone el resto del calendario para el equipo de los Mediarrojas, le dan una posibilidad de clasificación a los play-offs de un 90.6%, y al propio tiempo considera los apostadores que los Mediarrojas de Boston tienen un 3.9% de probabilidades de ganar la Serie Mundial. Por su parte, a los Azulejos de Toronto le quedan 11 partidos que realizar en lo que queda del calendario regular de la temporada de 2021. El primero de esos 11 desafíos es el último de la serie que están jugando en St. Petersburg contra los líderes de la División Este del Joven Circuito, los Reyes de Tampa Bay. Luego de allí, viajarán a Minnesota para enfrentar por cuatro encuentros a los mellizos desde el jueves 23 de septiembre hasta el domingo 26. Luego estarán recibiendo a los Yankees de Nueva York, uno de sus rivales directos en esta lucha por el Comodín, desde el 28 de septiembre hasta el 30 de los Corrientes. Finalmente terminarán la temporada en su casa recibiendo a los Orioles de Baltimore desde el primero hasta el 3 de octubre. Como puede observarse, de los 11 desafíos que tienen los Azulejos, seis son en su casa. Y además, siete de los 11 desafíos que tiene pendiente por realizar lo estarían haciendo entre equipos colistas. Nos referimos a los mellizos de Minnesota que están de último en la División Central de la Liga Americana y a los Orioles de Baltimore que son los que ocupan en el sótano en la división de los Azulejos, es decir, el este de el Joven Circuito. Para los apostadores, las posibilidades de acceder al playoff por parte de los Azulejos de Toronto son de 78.5%. Y además, curiosamente, le da más probabilidades de ganar la Serie Mundial a los Azulejos que a los Medias Rojas. Un 5.2% de los apostadores entiende que son los Azulejos de Toronto los que estarían ganando el Clásico de Octubre. A los Yankees de Nueva York, por su parte, le restan por ejecutar 10 partidos para dar por terminada la temporada regular de 2021. De estos 10 encuentros, 6 son en la carretera y 4 son en el Yankee Stadium. Primeramente, estarán culminando la serie en su casa que los tiene enfrentado a los Rangers de Texas en la jornada del 22 de septiembre. Luego, del viernes 24 a el domingo 26 de septiembre, viajarán a Boston para enfrentar a los Medias Rojas. Es una dura serie que promete muchas emociones entre ambos equipos que están a la espera de poder hacerse con un puesto en la post-temporada. Por si fuera poco, luego de salir ese duro enfrentamiento que les espera en Fenway Park, tendrán que viajar a Roger Center para enfrentar a los otros rivales de la división que también en este momento están en el segundo puesto el comodín, los Azulejos de Toronto, por tres flechas desde el martes 28 de septiembre hasta el jueves 30 de septiembre. Y finalmente, regresarán a Nueva York para enfrentar a los líderes de la división este de la Liga Americana, los Reyes de Tampa Bay, desde el primero al 3 de octubre. Como podemos apreciar, este calendario de los Yankees luce bastante duro y mucho más difícil de lo que tienen por jugar los Medias Rojas y los Azulejos, puesto que de los 10 encuentros que tienen que jugar los Yankees Nueva York en lo que resta de campaña, nueve son con equipos de su división que tienen mejor récord que los bombarderos de Brown y que probablemente le vayan a vender muy caras las derrotas, lo cual dificultaría las probabilidades de clasificación del equipo neoyorquino. Esta posición que estoy manifestando la comparten gran parte de los apostadores, los cuales solamente le conceden un 26.7% de probabilidades de clasificar a la post-temporada a los Yankees Nueva York y al propio tiempo entienden que solamente tienen un 0.5% de probabilidades de hacerse con la serie mundial. En cuanto a los otros dos equipos que todavía abrigan esperanzas para hacerse con un puesto el comodín, nos referimos a los atléticos de Oakland y a los marineros de Seattle que en estos momentos están empatados, tienen calendarios relativamente similares. Primero que todo, ambos equipos todavía le quedan 11 encuentros que disputar en la presente temporada. Los atléticos de Oakland tienen que culminar dos encuentros contra los marineros en su casa entre el 22 y 23 de septiembre. Posteriormente recibirán a los líderes de la división oeste de la liga americana los astros de Houston entre el viernes 24 y el domingo 26 de septiembre. Luego viajarán a Seattle para poder enfrentar ahora en casa de los marineros de T-Mobile Park a los náuticos por tres desafíos del lunes 27 al miércoles 29 de septiembre y finalizarán en Houston enfrentando a los astros del primero a el 3 de octubre. Como vemos, el resto del calendario que tienen los atléticos de Oakland es bastante duro puesto que estarían enfrentando directamente a uno de sus rivales que le disputa el puesto en el comodín y el resto de los desafíos es contra el líder de la división que tratará de tener un muy buen récord y ganar todos los juegos que tenga posibilidad de hacer para ser el equipo con la mayor cantidad de triunfos en la liga americana que le permita tener la ventaja de localía en la postemporada. Ante este duro escenario que tienen los atléticos de Oakland no son muchas las esperanzas que le asignan los apostadores para poder acceder al playoff. Solamente un 2.6% de probabilidades de hacer la postemporada es lo que entienden los apostadores que tendría el equipo de la Bahía y igualmente solamente un 0.1% de probabilidades tienen de ganar la serie mundial. Finalmente tenemos a los marineros de Seattle quien también le resta por ejecutar 11 desafíos para completar su calendario regular de 2021. En primer término como dijimos se estarán enfrentando por dos fechas restantes a los atléticos de Oakland en Oakland entre el 22 y 23 de septiembre. Luego viajarán a Anahein para enfrentar a los Angels de Los Ángeles entre el viernes 24 y el domingo 26 de septiembre. Posteriormente recibirán en su casa a los atléticos de Oakland entre el lunes 27 y el miércoles 29 de septiembre y finalizarán su calendario regular recibiendo a los Angels de Los Ángeles entre el primero y el 3 de octubre. Pareciera que su calendario se antoja un poquitico menos complejo que el de los atléticos puesto que si bien es verdad que tienen que enfrentarse hasta en cinco ocasiones más contra el equipo verde y oro el resto de los partidos que le queda para completar su calendario regular es contra los Angels equipos que hasta el momento tiene marca negativa y ya no tiene nada que buscar en la presente campaña. Sin embargo los entendidos le dan a los marineros menos probabilidades de clasificación que los atléticos. Hasta este momento consideran que los marineros tienen un 1.7% de probabilidades de clasificar a la postemporada y si tienen la misma probabilidad de ganar la sede mundial que los atléticos un 0.1%. Bueno de esta manera hicimos un breve repaso sobre la situación actual que envuelve a los cinco equipos que hasta este momento todavía tienen probabilidades de acceder a la postemporada vía Comodín que referimos a los Medias Rojas de Boston los Azulejos de Toronto los Yankees de Nueva York los Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle. Personalmente creería en función del desenvolvimiento que han tenido los equipos en esta etapa culminante del torneo y de la complejidad que tendrían en los respectivos calendarios cada una de estas cinco divisas creería que los Medias Rojas de Boston y los Azulejos de Toronto tienen las mayores probabilidades de poder hacerse con los puestos de Comodín faltaría por ver quién de los dos quedaría en primer lugar de esta clasificación para conocer quién sería el anfitrión de este juego único del Comodín de la Liga Americana que está pautado para realizarse el próximo cinco de octubre si les gustó el video les agradezco que por favor le den un like al propio tiempo les invito a que se suscriban a nuestro canal Notas de Béisbol y que les dejen a la campanita para ser notificados de nuevos videos como el que acabamos de disfrutar soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol hasta una nueva oportunidad Notas de Béisbol 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 Notas de Béisbol